Las campanas repican en el pueblo del Paisnal, al norte de San Salvador, donde los fieles celebran desde ya la beatificación del padre Rutilio Grande. Pues alegre porque vamos a tener un santo aquí en el Paisnal. Murió, pero siempre en el corazón de la gente vive. El sacerdote fue asesinado en 1977 por escuadrones de la muerte que lo emboscaron en su vehículo. Todo producto del odio a la fe, lo que lo habilitaría para ser un nuevo beato católico, según la iglesia salvadoreña. Está siendo vetificado bajo la nómina de mártir, por decir la verdad, y denunciar las injusticias. Junto a él fueron asesinados los feligreses Manuel Solórzano y Rutilio Lemus, quienes también serán elevados a los altares, porque murieron junto a él pese a que a sus agresores les dieron la opción de huir. Ellos escogieron morir con él. Los ameritó ya a mártires. Ese mismo júbilo se vive en San Juan Nonualco, al sur de la capital. Aquí, en 1980, el fray Cosmes Pesotto fue acribillado a balazos mientras oraba en la iglesia. Hasta peleaba por la vida de sus catequistas en el tiempo de la guerra, que eran injustamente apresados. El religioso nació en Italia, pero se consideraba un salvadoreño más. Luego de su muerte le atribuyen muchos milagros. Han tenido fe, como la fe es la que va, y le han pedido a él y les ha concedido el milagro. De personas que le han venido a pedir, digamos, cuando algún hijo va para Estados Unidos. La ceremonia se llevará a cabo en la Plaza Al Divino Salvador del Mundo. De esta forma, todo está listo para que los cuatro religiosos sean beatificados este sábado y estén a un paso de ser declarados como nuevos santos de la Iglesia Católica. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.